Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la visita de Rocambole a nuestra universidad, la presentación de la revista Pelo, un ciclo de charlas del Centro Historia, Cultura y Memoria y la primera jornada de Lengua, Cultura e Identidad. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un libro que editamos con un colectivo, diría yo, de amigos vinculados a la producción gráfica. Bueno, salió el 28 de diciembre del 2014, el año pasado. El 28 de diciembre siempre ha sido una fecha muy simbólica para lo que está vinculado o gira alrededor de lo que fue Patricio Rey, su redondito de ricota. Está dentro de esta muestra que va a estar durante 30 días aquí en la Universidad de Quilmes, que muestra la historia del rock nacional y justamente Rocambole tiene material cuyo nombre es Así Nació el Rock Nacional, así que venía perfecto para presentarlo en forma conjunta con esta muestra excelente de Daniel Ripoll. Y aparte hoy tenemos a la saga de Sidewick musicalizando la noche. Cuando empieza a armarse todo este asunto que después se transformó en ese fenómeno, estábamos bastante claros, aquellos que empezamos con esto, de que el mensaje visual iba a ser tan importante como el poético o el musical. Y en ese sentido yo trabajé bastante al respecto, de manera que las imágenes no pudieran separarse fácilmente de lo que era el resto de lo que la banda entregaba. Yo creo que lo más importante en este caso, por supuesto que estas figuras estén hoy aquí, es que la universidad se haya abierto aún más a la comunidad y le dé posibilidad a mucha gente de poder conocer y de poder historiar junto con aquellos que han escrito a través de la revista, a través de publicaciones, a través de un libro, cómo se construyó la historia del rock nacional. El rock nacional estuvo prácticamente por 10 años sin ser registrado por los medios, sin aparecer por televisión ni en el universo gráfico mediático, en las radios. Había algunos programas que aparecían pero eran todos a la medianoche. Entonces hubo que haber una guerra para que algunas personas se dieran cuenta de que había una música cantada en castellano y que era tan nuestra como el resto del folclore. Así Nació el Rock es una muestra periodística fotográfica que busca reflejar el desarrollo del rock como manifestación de arte popular en nuestro país. Esta exposición está compuesta por fotos publicadas en la revista Pelo, fundadas por el editor y periodista Osvaldo Ripoll en 1970. La revista Pelo es fundamental, porque fue una revista fundadora del periodismo de rock. Y bueno, yo vi el nacimiento de la revista porque yo era un adolescente cuando nació Pelo y bueno, tuvo muchísimo que ver en mi inicio en la escucha de rock. Me parece genial, viste, que en la nación argentina en este momento culturalmente se esté apoyando tanto a los que venimos incorruptiblemente, viste, seguimos la misma meta y el mismo gol desde que empezamos. A pesar de que no tuvimos un rédito de dinero, pero lo tenemos a nivel del amor de la gente. Todo lo que se dijo, todo lo que se decía en las canciones y la forma de hacerlo es cultura, es una cultura nuestra, propia. Y evidentemente tiene que estar aquí dentro de la universidad para que todos aquellos que cursan alguna actividad, no importa cuál sea, se den cuenta de qué fue lo que sucedió y lo importante que fue. Y a lo mejor más de uno se le tendrá la idea de decir, bueno, vamos a continuar de aquí en más. Así que yo pienso que ojalá que sea como una especie de semilla que se ha plantado. La política puede cambiar las condiciones de la gente, pero el arte le cambia la cabeza a la gente. Y eso me parece que es lo que hay que tener en cuenta. Y la universidad, el ámbito universitario, el debate, la confrontación, el estudio, es lo que puede sostener esto como una estructura para el futuro. El Centro de Investigaciones de Historia, Cultura y Memoria reúne diferentes investigadores que trabajan en nuestra universidad y en el CONICET. En este contexto se realizó un ciclo de charlas organizadas en conjunto por el Centro Franco Argentino. El Centro se creó hace unos años, tres años, y incorpora a distintos programas y proyectos de investigación que ya tienen una larga tradición en la universidad. Y la idea es realizar actividades en conjunto entre los programas participantes, tanto con integrantes de los mismos grupos como trayendo invitados del exterior o que están momentáneamente en el país, aprovechando su paso por el país, traerlo para que difundan sus investigaciones que están vinculadas a las temáticas que se desarrollan en el centro. Es un convenio informal entre las colegas de la Universidad de Quilmes, con la que venimos manteniendo un contacto y unos intercambios desde hace años. Así que bueno, me invitaron y así está, acá estamos. Es importante porque uno no tiene acceso tan fácil a investigaciones internacionales, sobre todo con relación a pueblos originarios, y en ese sentido son perspectivas que siempre nutren el conocimiento de las ciencias sociales, que tienen que dialogar entre ellas para poder aprender. La idea es no solamente hablar de lo que uno hace en un lugar, sino abrir perspectivas, debates, comparar con otras regiones, no solamente de los Andes, sino también de América y de Argentina en particular, y es contribuir a la difusión de un conocimiento que a veces se queda demasiado encerrado en grupos, yo diría, en mi caso es en París, yo no hago ese trabajo solamente para los estudiantes de París, sino también para los estudiantes de Bolivia, de Argentina, de Chile, de otros países de América Latina. La Universidad de Quilmes siempre le dio mucha importancia a las políticas de investigación. Creo que esta actividad tiene que ver con esto, el centro que existe desde 2012, pero que tiene antecedentes en el programa prioritario y en los proyectos que lo componen, quiere hacer conocer su trabajo y visibilizarse institucionalmente en la Universidad. El área de Lenguas Extranjeras del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Universidad organizó la primera jornada Lengua, Cultura e Identidad. El encuentro estuvo destinado a diferentes profesores de idiomas y traductores, donde se buscó compartir y profundizar saberes y experiencias. Los diferentes profesionales participaron en distintas mesas temáticas sobre lengua, cultura, poder y nuevas tecnologías. El área de Lengua por primera vez se ha propuesto llevar adelante actividades que tengan que ver más allá de la docencia con tareas de difusión y tareas también ligadas a otras de las funciones sustantivas de la Universidad, que son la investigación y prontamente la extensión universitaria. Esta primera jornada Lengua, Cultura e Identidad la convoca el área de Lenguas Extranjeras del Departamento de Ciencias Sociales y tiene que ver con actividades que está desarrollando el área para fomentar el debate y la formación de los profesores. Es la primera vez que la universidad ofrece un espacio, sobre todo de encuentro, entre profesionales de las lenguas y estudiantes de carreras de lenguas. Me parece fundamental que la universidad pública dé lugar a las lenguas extranjeras, dé lugar a los encuentros de los especialistas y de los profesionales de las lenguas extranjeras, que necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos, necesitamos debatir. El campo de las lenguas extranjeras, en cuanto campo de conocimiento, está en construcción, digamos. Tiene una tradición mucho más acotada que otros campos de conocimiento, entonces me parece que desde la universidad pública dejar un espacio para contribuir a esa construcción del campo de conocimiento me parece que es fundamental. Siempre para nosotros es un gusto recibir a los colegas de otras universidades de distintos puntos del país, pero fundamentalmente creo que esto tiene que ver con mejorar la formación de los profesores y las profesoras que trabajan en el departamento. Eso implica una mejor formación de los docentes, una actualización, siempre implica mejoras y reflexiones sobre las propias prácticas de enseñanza y eso repercute de inmediato en la formación y en el aprendizaje de los estudiantes del departamento y de toda la universidad, de las distintas unidades académicas de la universidad. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés entrar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana. Gracias por ver el video.